Estamos aquí, miren, en el Tiangue del Tránsito, miren, cualquiera de estos dos, miren, a 11.50 cada uno, ¿verdad? Cualquiera de estos dos, miren, cualquiera, ¿verdad? Miren, 11.50 cualquiera de estos dos. Ahí están, miren. 11.50, miren. Miren. Cualquiera de estos dos o 11.50, miren. Ahí están, miren. Allí, ¿verdad? Como les digo, al 78356784. Allí se pueden comunicar, ¿verdad? Al número que les dejo yo allí y pues me llaman o un mensajito. Ahí están, miren, 11.50 cada uno, ¿verdad? Lo mismo esto, miren, 11.50, ¿verdad? Esto, miren. 11.50 esto, lo mismo que esto aquí, ¿verdad? Miren. Ahí están, miren. 12.50 cualquiera de estos, miren la oreja de estos. ¿Qué está, bro? Graba bien, graba bien. ¿Cómo le va? ¡Maitro! Ahí va el maitro, miren. Aquí están, miren. Miren la oreja de estos. Pechoso, está bien chulo, miren. Ahí están, miren, 11.50. Ahí están, miren. ¿Y eso? ¿Usted ver mejor? Ahí están, miren. Ahí están, miren. Cualquiera de estos, miren, lo mismo es estos, ¿verdad? 11.50 y estos también, 11.50, miren. Cualquiera de estos, ¿verdad? A 11.50 negociables. Aquí en el tiangue del tránsito, amigos. Aquí estamos, departamento de San Miguel. Y tenemos este, miren, este grandote, 21, ¿verdad? 2.100 negociables. Ahí está, miren. 21 negociables. ¿Cómo andan estos hoy, amigos? ¿A cómo los andan? ¿Cuánto valen? ¿Cuánto valen? 16.50. 16.50, valen, miren. ¿Saben de carreta? Solo yugueado. Solo de yugo, ¿saben, miren? Ahí está. 16.50, miren. Ahí está. Ahí está. De San Rafael Oriente, miren, también, ¿verdad? Esta ayuntita de San Rafael Oriente son, ¿verdad? 16.50, miren. Allí, ¿verdad? El 7835-6784. Si les interesa, pues ahí pueden comunicar conmigo, ¿verdad? Por si acaso no se venden ahorita en el Tiangue. Ahí me pueden llamar al número que dejo, ¿verdad? 7835-6784. Y están estos otros, miren, estos también, ¿verdad? San Rafael Oriente, pero esto sí no sé el precio. No sabría decirle a cómo están estos, van ahorita. Miren. Ahí están, miren. Y tenemos estos, miren, que no sé. Estos no sé de quién son, miren, son de Don William o de quién. Pero Don William aquí sabe poner ganado, miren. Por este josco, no sé, ¿verdad? Ni aquel otro, ¿verdad? No sabría decirle qué precio tienen porque no sé si son de Don William. Esto, miren. Ahí, como les digo, no sabría decirle el precio exactamente porque no sé si son de Don William, como les vuelvo a repetir. Miren. De ninguno de estos me sé el precio, miren. Esto creo que es la yunta con ese otro josco, miren, este. Pero no sé quién es el dueño. Lo mismo de este toro, miren. No sé quién es el dueño, ¿verdad? Este sí, ¿verdad? ¿Cuánto vale este, Don? Este vale 14.50. 14.50, miren. 1.450 vale este, miren. Miren, 14.50. 1.450. 1.450. Ahí está, amigo, ahí está. Ahí está, amigo. Ahí está, amigo. Ahí está, amigo. Ahí está, amigo. Ah, pues sí, miren, este ganado es de Don William. 12 vale este, miren, 12. ¿Qué por? 1.200 vale este, miren. ¿Y este josco qué vale? 13. ¿13? No, él ya está vendido. ¿Está vendido? Oh, oh. Se cayó, Carlos. Ah, pues 12 vale este. Los otros ya están vendidos. 12. De pelota, aquí, miren. ¿Cuánto valen estos, Carlos? 33. ¿33? 3.300, miren. 3.300. Esto es de pelota. Allá ascendíamos, lo tenía como 32. Miren. Están enyugando, ya. Están enyugando, ya, la otra yunta, miren. Ya los voy a mostrar bien estos, aquí. 3.300 vale esta yunta, miren. 3.300. Miren. 3.300. 2.500. Le he puesto la carreta. 2.500. Si hay alguien que quiera un video, yo se lo puedo enviar. Yo tengo videos de ellos con la carreta. Vaya, ahí me lo manda. 3.000. Me lo manda para ver si me va a poner. 3.300 negociables, va. 3.333, ¿y esto? Por eso pido 22.50. 22. 2.250. 250, miren, 22.50 por estos, miren. Estos son novillos, estos son toros. Ya lo voy a rectificar, eso. Son toros. Estos son toros, bueno, lo voy a rectificar. Estos no son novillos, son toros, ¿verdad? Estos son toros. Los de 3.300 son toros. Y si el cliente quiere que se le escapen, se le escapan. Y si no, se le dan así. Y si no, se le dan como al gusto de él. Como al gusto de él, ¿verdad? Del cliente, se le dan toros y los quiere novillos, se le escapan, ¿verdad? Ahí están, 3.300 negociables, ¿verdad? Miren, solo dos veces, dice aquí el amigo Carlos que le han puesto la carreta, ¿verdad? Miren. Ahí están, miren. Y 22.50 esto. Miren. 22.50, miren. Estos están los de 33. ¿Y esto cuánto valen, don? 14.50. 14.50, miren. 14.50, miren. 14.50, ahí están. Negociables, ¿verdad? Ahí están, miren. Solo yugueados, ¿verdad? Estos son los que estaban yugando, miren. Ahí están los de 22.50, miren. Y están los de 14.50. Ahí están los toros, miren. Están bien galanes, miren. Están bien galanes, si los ven, miren. Buenas orejas, miren. Miren las orejas. Estos son los toros, va de 33. Sí, es de 33. 33, ahí están, miren. Y con otros toritos también. Y esos. 23.50. 23.50. Miren. 3.300, ahí están, miren. 78, 35, 67, 84. Ahí se les va a dar más información. Y valen 23, va. 23.50. 23.50, miren. Esto. Ahí están, miren. Son toritos. Son toros, ¿verdad? Y el de 100 también del campo. ¿Sí? Son toros, miren. 23.50. Son toros, no son novillos. 23.50, miren. A cualquiera, ¿verdad? Que le llamen la atención. Cualquiera de estas yuntas. Son cuatro yuntas las que tiene aquí el amigo Carlos. Al 78, 35, 67, 84. Son cuatro yuntas. Están los toros, miren. Y aquí hay más, miren. Está la chihuahua, miren. Andan a chihuahua, aquí, amigos. De venta, ¿verdad? Y andaban el otro negrito, aquí andan a chihuahua, miren. Andan las guineyas y los pepineses, miren. Los gano, sí creo que los andan a 150. Allí, ¿verdad? Como siempre, saludándolos. Y gracias a los que me ven los videos. Les agradece muchísimo. Oyen, a todos, en general, amigos. Ahí está la medicina, señor. Mira. Para los riñones. Es macho, miren. La orinadera, el ardor, el dolor, el mal olor que le ha hecho la orina. Es orinadera constante, doctor, no lo deja dormir. Ven, acérquese, pregunte por la cápsula de la de un compuesto. La cápsula de la de un compuesto, hermano, es una buena, excelente medicina. De alta calidad, 100% natural. Que le limpia, le desinflama, le desintoxica, le activa los riñones, le quita esa orinadera, el ardor, el dolor, el mal olor que le echa la orina.